Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas. Saludos de Alejandro Melgares y desde la cuenta de Periodictos en Twitter Space, donde realizamos tertulias de artes escénicas. Llegamos ya a nuestra charla número 28. Un placer contar hoy, 16 de diciembre, con la actriz, directora, dramaturga y productora teatral, Carolina Román. ¿Qué tal? Buenos días, Carolina. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien. Ahora mismo porque me voy a tomar un mate con todos. Estoy muy contenta de desayunar en compañía. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es bien sencilla. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales, Carolina? Pues intento que sea sana, nutritiva, que sea de comunicar y de informar, ¿no? A la vez. Sí, de informar, bueno, más o menos del trabajo, porque cabe decir, lo digo para quien no la conozca, ¿eh? Carolina es de origen argentino, de Formosa, muy pegado a Asunción, Paraguay, para la gente que lo ubique. Carol es nieta de Danesa y orígenes guaraníes por parte de padre. Aunque hizo su vida en Buenos Aires y hace más de 20 años que vive acá en España. ¿Podemos decir la edad, Carolina? ¿Eres de quitarte años? No, al contrario, mira, soy de ponerme. Digo 50 porque para sí ya redondeo, porque nunca me acuerdo. Bueno, la gente que me conoce cercana sabe que es verdad, que siempre pregunto, digo, pero yo ¿cuántos años tengo? No me importa la edad, porque tengo un problema con los números, básicamente. Tengo 49... ¿Cuántos? 49. Bueno, perfecto. Nació en el 72, que la gente haga números. Sí. No, no, aquí mi hijo me dice 49, mamá. Has visto él, sí, que lleva la cuenta, te lleva la cuenta. Y como aquí nos gusta, como aquí nos gusta hablar de teatro, debemos decir que Carolina, pues bueno, ha escrito y dirigido con gran éxito obras como Adentro, en Construcción, Lucierna, Barrio, Seguro y Juguetes Rotos. En esta última, pues nos detenemos porque aún sigue de gira y este fin de semana están en Granada y aquí la pregunta, pues ¿cuántos meses ya de gira? Y sobre todo, Carolina, ¿qué te ha aportado emocionalmente sobre todo esta obra? Buis, madre mía. ¿Cuántos meses? Yo diría años. Sí, vamos años. Sí, cierto. Sí, al inicio no fue muy fácil porque, bueno, veían cierto resquemón en programar algo que les parecía a priori pues muy político, muy crudo, hasta que empezaron a ver la función, que de eso no tiene nada. Tiene un trasfondo político, por supuesto, pero es como si yo hoy me pongo a contar tu historia, pues ¿dónde vives? ¿en Madrid? ¿en qué año? Claro. Políticamente, socialmente, pasan estas cosas en tu vida, pero voy a hablar de tu vida. Entonces Juguetes Rotos ha roto un poco, nunca mejor dicho, el paradigma de lo esperado, de lo que se esperaba. Y vieron que, bueno, que la gente se emociona, que se ríe también mucho y que piensa, que se reflexiona mucho acerca de este colectivo de transsexuales que al día de hoy sufre mucho bullying, el bullying de la vida, creo yo. Teatro español, octubre de 2019 y tras la obra, Pues Encuentro con el Público, charla moderada por Almudena Grandes, gran escritora que perdimos recientemente. ¿Recuerdas algo de aquella tertulia, Carolina? Madre mía, que se recuerdo. Almudena no tiene ni idea del regalo que me ha hecho, no tiene ni idea ni lo tendrá. Aunque se lo dije muchas veces, hablando con ella, que la vida tiene siempre este tipo de, cuando uno dobla una esquina se encuentra con un regalo inesperado y este fue uno. Me acuerdo porque marcó en mi vida algo muy concreto, es la posibilidad de publicar mi libro de su mano. No se me había ocurrido a mí pensar, era la posibilidad de, no sé por qué, no sé, no sé. Soy bastante despistada hasta con mis, como digo yo, con mis sueños. Yo voy soñando según van pasando las cosas y hay cosas que ni siquiera las sueño y van. Sí, sí, sí. Mi ambición no estaba puesta ahí y ella no lo entendía. Me decía, ¿pero por qué no quieres publicar? Digo, no, no es que no quieras, que no se me había ocurrido. Y entonces el público estabas tú, ¿no? Sí, te animaron a ello, es lo que te iba a decir ahora. Por Twitter. Sí, además. No sé cuánta gente empezó a tuitear que se edite el libro ya, que se edite ya. Pero en aquella charla hasta recuerdo una señora que estaba a mitad de la grada que te animó a ello y recuerdo pues eso, efectivamente, es que es lo que te iba a decir y lo que recuerdo que de aquella charla lo que se gestó, ¿no? Pues fue la publicación que ha sido posible, de hecho, gracias a Ediciones Antígonas y que hizo posible que se presentara hace escasos días que quién iba a pensar, claro, a lo mejor entonces hace un par de años en la librería 8 y medio de Madrid, hace unos días, ¿no? Que supone para ti el ver materializadas tus palabras en un libro y sobre todo gracias a aquel cruce que tuviste en tu vida con Almudena. Bueno, significan muchas cosas. Lo primero es que uno de mis primeros trabajos en Madrid fue en la librería 8 y medio. Cuando yo llegué a vivir a Madrid, a mí me abrieron las puertas de esa familia y de esa casa sin conocerme. Yo venía, es cierto, que con mis hermanas, con Marión y con Verónica, teníamos un video de cine de autor, bueno, está ahí, en Palermo, en el barrio de Palermo, video del Ángel. Entonces, yo estaba muy familiarizada con ese tipo de... Lo nuestro era lo mismo que 8 y medio, pero en películas. Sí, sí, de cine de autor. Cine de autor, sí. No vendíamos mucho, te quiero decir que un blockbuster nos mató, lo pusieron en la piel. Fíjate lo que son las cosas de la vida. O sea, Blockbuster os mató a vosotros y Netflix ha matado luego a Blockbuster, ¿no? Todas las... Sí. ¿Qué crees tú que va a matar a Netflix? Ah, eso lo veremos en un futuro, Carolina, no lo sé. Pero sí, bueno, hablábamos de esos inicios, en 8 y medio en Madrid, sí. Bueno, pues en 8 y medio para mí fue un sitio emocional al que llegué, donde me empecé a familiarizar desde ahí, como con la vida de Madrid, con esta ciudad, con esta profesión. Entonces, volver ahí fue muy significativo, además porque este año la Embajada Argentina de Madrid decidió dar un apoyo emocional, un apoyo en mi carrera, dándome visibilidad. Y también promovieron que esa presentación junto con Antígona fuera con Natalia Sonsoni, que está siempre en las labores culturales más bonitas, un alma generosa como ella, y de la mano de la Ricardo Alfonsín. Así que fueron demasiadas emociones ese día, en 8 y medio. Y gracias a que el público con Almudena me dijeron, Carolina, tienes que publicar esto. Fíjate qué cosas. Las cosas de la vida, pues, que se presentan. Una historia que, bueno, no vamos a desgranar por completo, que ya ha adelantado, por supuesto, Carolina, pero mientras escuchamos a Edith Piaf de fondo, os contamos Juguetes Rotos, narra la historia de Mario, un joven que abandona su pueblo, y Dorín, una transexual del mundo del espectáculo. Y todo esto, como bien ha dicho Carolina, en el marco solo de la España del franquismo. Nacho Guerreros, en Carnamario, y Quique Guaza, Dorín, ¿qué ha supuesto para ti que estén en tu vida? Bueno, pues, estos dos personajes en mi vida, pues, son... La verdad es que ya llevamos mucho tránsito. Con Quique más. Con Quique me he hecho todo el lavapiés tour. Con Quique ya venimos del barro, barro, hace muchos años. Somos viejos ya guerreros de este. Y Nacho, fíjate, lo conocí cuando llegué, porque yo vendía lámparas. Yo diseñaba lámparas de pluma, con nombres de actrices, cada una. Y Nacho tenía una tienda. Yo le vendía lámparas a él. Así nos conocimos. Entonces, después de muchísimos años, nos volvimos a encontrar. Y me dijo, oye, que le doy una crítica tuya en el país. Yo en ese tiempo estaba haciendo segunda temporada de adentro, una función que escribí. Sí, luego hablaremos de ella, fenómeno. Y entonces me dijo, acabo de ver una crítica. Qué bien. Escríbeme y dirígeme. Qué maravilla. Y digo, vamos a encontrarnos. Y yo estaba muy embarazada de mi hija, Ona, de mi segunda hija. Digo, pero cerca. Y digo, por cábala nos vamos a reunir, fíjate, digo, en la Plaza Santa Ana, frente al Teatro Español. A ver qué pasa. Qué maravilla. Después estrenamos ahí porque Karma Portatelli me llama para preguntarme qué proyectos tenía. Yo le he presentado tres. Y le insistí mucho, mucho porque fuera juguetes. Porque me parecía que nobleza obliga. Nacho ya estaba poniendo de pie esta función, de su bolsillo. Luego, a raíz de esta función, se arma su productora, que es Rocambolescas, junto con Fabiano. Y les estoy muy agradecida, la verdad, que hayan apostado por producir teatro. Aunque ellos, cuando empezamos a levantar esta función, no tenían ni idea. Iban a empezar a buscar sitio, dónde, cómo. Y fue cuando Karma me llamó. Y digo, Karma, hay que programar esto. Y cuando estrenamos, estalló a la vez todo el tema de la visibilidad trans. Fíjate. Sobre todo el regalo fue que ellos mismos fueran a, de la misma colectividad trans, fueran a ver la función y me digan que se sentían respetados y reflejados, que era mi terror. Yo me documento mucho siempre. Igual a la hora de escribir. Pero aún así, la prueba del algodón es la prueba del algodón. Ya te puedes documentar y recontra documentar, pero si ellos no se ven, para mí es importante que se vean. Pues bien, Carolina, llegados a este punto, ha habido alguien, ha habido alguien que ha querido dejarte un mensaje. Lo escuchamos. Ay, sí. Buen jueves, China. Román, ¿cómo estás? Estoy muy contento de poder saludarte en esta entrevista tan guay que te están haciendo. Y bueno, solamente voy a utilizar esta oportunidad que me han dado para darte las gracias una vez más, para darte la enhorabuena por tu trabajo, por tus ideas, por tu valentía, por el no juicio y por dejarme trabajar en una obra tan increíble como esta, como es Juguetes Rotos, que seguimos haciendo como siempre decimos, que tiene vida por su cuenta y valorar sobre todo la oportunidad que como actor he tenido de ser libre a la hora de crear unos personajes. Y eso no se puede decir en todos los lugares a los que vamos. Ni muchísimo menos todos los trabajos son los trabajos perfectos, ni los que nos gustaría, ni los hacemos como nos gustaría. Sin embargo, este para mí es el trabajo perfecto porque lo hago como me gusta y me gustaría. Así que muchas gracias por eso y te veré muy pronto y te deseo todo lo mejor. Un abrazo enorme. Que te quiero. Bueno, qué bonito lo que dice, ¿no? Es el trabajo perfecto porque lo hago como me gusta y gustaría, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Nada, me emociona, me emociona mucho siempre, siempre logra emocionarme. Con él navego grandes emociones. Él no es consciente de todo lo que da, creo yo, porque a él le posee una fuerza de la naturaleza por la que a través de su cuerpo pasan vidas personas. No sé cómo voy a hacer esta cosa que quería hacer en otros lugares del mundo que andan pululando por ahí mi derecho que andan pululando en el mejor de los sentidos que ahora se traduce al japonés, se está traduciendo al italiano y al inglés. Y siempre me pregunto que tengo ganas de que esta obra vuele y que se haga en otros países con otros elencos. No sé cómo voy a hacer para verlos porque para mí son Kike y Nacho. Yo también te quiero mucho, Kike. Te quiero mucho. Te agradezco mucho. Maravilloso. Bueno, recuerdo de hecho de aquella charla lo fascinada que te tenía Dorín que hablabas, ese personaje y aquel día precisamente que hablábamos que veía la función Almudena Grandes estaba, te he comentado también en la primera fila pegado al pasillo del teatro bajo las escaleras y me plantó un beso en los labios. Tengo una duda, Carolina, ¿cómo se resolvió esto en la época post-pandemia? No hubo beso post-pandemia. No hubo beso, fíjate. No, y aparte es más, ahora venimos de México. Ajá. Es una gira maravillosa que volveremos, por cierto, a la Esperanza Iris donde cantaba Chabela Vargas. Maravilloso. En ese gran gira. Oye, ¿y cómo fue la representación ahí en México? Ya que decimos que ha traspasado fronteras. Bueno, mira, ha sido brutal. Hemos tenido un éxito arrollador y hemos estado saliendo en prensa como la obra queer española. Cierto, es que fue la única compañía española invitada al Festival Internacional de Cervantino, que se hizo en Guanajuato y luego fuimos a Guadalajara y hemos llenado grandísimos teatros. Muy al contrario de lo que se espera cuando dicen es pequeño formato, son solo dos actores. Sí, pero dos actores también pueden llenar teatros grandes. Hemos llenado teatros de no sé cuántas localidades, pero eran como el María Guerrero, como la sala grande del María Guerrero. Ellos llevan un poco el tema de la pandemia no está al aforo completo. Entonces, en uno de los teatros me dicen maestra, bueno, otra cosa, me encanta que me llamen maestra, hay un respeto tan grande con los directores aquí. Dicen, bueno, porque no pueden tocar al público, tienen que estar a un metro del público. Correcto. Entonces, Quique, que es tremenda, Dorín es tremenda, Dorín le posee a él. No hay problema, se le descolgó de un palco, de un palco a un altavoz gigante que estaba apoyado en el escenario y de ahí voló hacia las cortinas de terciopelo, era una auténtica libélula, una destreza de la naturaleza, pero no se podía tocar a la gente de nuevo. Justo, al otro día abrieron el aforo. Sí. Entonces, solo podían pasar por en medio de la sala. Dorín en ese momento siempre hago que aparezcan dentro de las posibilidades de los teatros, que aparezcan desde atrás del todo, como los teatros de revista, las variéticas de Barcelona, que aparecían como entre el público, bueno. Así que, de tocar poco, o sea que tuviste el beso del príncipe. Total, total, un beso, pues que si aún cabe más, pues me dejo más fascinado por ese personaje de Dorín. Oye, ya que hablabas de prensa, como periodistas que somos Carolina, si me permites, hago un repaso a varios titulares de distintos medios que han escrito sobre juguetes rotos, leo, identidades reprimidas y enjauladas, transexualidad y supervivencia, cuando lloran las palomas, juguetes rotos, dos puntos, Carolina Román y la libertad sexual de los hombres. ¿Qué titular pondrías tú, Carolina? Ay, uy, no sé, me quedé en todos. Así de buena mañana. Bueno, sabes que me gusta mucho la palabra libertad. A mí la palabra libertad es una de mis, cualquiera que incluya libertad. Y cerrando juguetes rotos, oye, ¿qué te llamabas? ¿China? ¿Por qué? Me llaman la china Román. ¿Tú te crees? No sé por qué. Esos ojitos, esos ojitos de Carolina, de Carolina, pero bueno, pues... Ay, la china. Ay, si me llaman la china. Nos remontamos, porque antes has estado hablando de ello, pues a la Argentina de los años 90. ¿Y qué queda de aquella chica? Pues que estudiaba periodismo de día, hacía teatro por la noche y tenía un videoclub, como bien has dicho, en Buenos Aires, un videoclub de cine autor y ese grupo de teatro puncarra, Carolina, ¿qué queda de aquella chica? Bueno, todo. Yo sigo siendo esa, ¿eh? Sí. Sí, sí. A mí, a ver, sigo siendo la misma que cruzó el charco, pero con una gran diferencia. que es un teatro con dos palitos y eso es un pato, es muy importante. Poder hacer teatro cuando me dé la gana y no cuando me programen, cuando me produzcan, es complicado, ¿no? Pues qué maravilla eso, ¿no? De poder hacer teatro con dos palitos y cuando me dé la gana y bueno, pues... Sí. Oye, ¿qué tipo de música te gustaba por entonces? Porque fueron años muy míticos, ¿no? del rock argentino, Calamaro, Fito Paez, Cerati, Charly García, o no sé, bueno, si tirabas por otros grupos, Carolina. No, bueno, Fabiana Cantillo, me gustaba, yo empecé a... Ah, bueno, mi primer disco era un mix, un mix de Popurrí de Queen, me acuerdo, y después... Bueno, pues el amor y otros impulsos, como has dicho en alguna ocasión y no vamos a repasar pues tu amplia formación en teatro, cine o periodismo, porque no daría tiempo, sí me quería detener pues en un gran éxito que fue la obra de Adentro en 2015, que esto, pues bueno, solo lo recuerdo yo con el bar que se trabó todos los españoles, probablemente hayan sido repuestas más, no lo sé, pero tuvo tanto éxito que Adentro se repuso en 2016. ¿Cómo recuerdas aquel éxito de ese teatro que ya has hablado antes y has mencionado que es el María Guerrero? Bueno, lo recuerdo como como otro de mis sueños, no soñados. Mira, yo con el teatro María Guerrero tenía una historia de amor desde que pisé ese teatro soñaba con poder trabajar allí, pero nunca me imaginé poner una obra mía y la verdad que en ese momento la apuesta de Alberto Caballero, perdón, Ernesto Caballero, que fue decisiva, Ernesto nos recibió, eso también echan falta que te reciban en un teatro para escuchar tus propuestas. ahora todo es por mail, por link y por, hay un jurado que tú envías un mail y te dice sí, no, siga participando, no hay posibilidad de hacerla. Y esto, Ernesto, sí que había abierto las puertas y nos sentamos cosas que tenía fascinado con en construcción que lo había visto en el teatro del arte y me dijo qué otra cosa tenéis y cuando le presentamos esta función no dudó en programarnos y bueno, lo que has dicho ha ido tan bien que la siguiente temporada también nos volvió a programar y fue una suerte porque tuve inmejorables compañeros Noelia Anoto, una grandísima actriz argentina Araceli Boski mi querida y adorada Araceli que era la abuela de la familia Coleman de Tolcachí ahí la conocí yo y Nelson Dante con el que hice en construcción también mi compañero de ruta de tanto teatro y dirigido por Tristán que fue una dirección para mí soberbia muy precisa muy escueta muy concreta no sé sí porque cabe decir que de hecho hablabas de Nelson y Tristán formabas parte bueno teníais la compañía dentro de teatro todos y también rememorar oye antes que hablabas de ella la exitosa también hablábamos de ella la exitosa obra de construcción con la que fuiste candidata a mejor autoría revelación y llegó luciérnaga de esto si hablabas que se representaba en aquel teatro del arte que mencionabas tan maravilloso por la amplitud recuerdo del escenario y una obra que narraba la historia de dos hermanos huérfanos sin duda toda esa historia que te lleva hasta adentro casi nada ya fíjate luciérnaga es uno de mis amores luciérnaga le tengo mucho mucho cariño de hecho estoy deseando volver a ponerla en pie que bonito sería con Quique de nuevo no sé es que claro yo sin Quique luciérnaga también me va a costar así como me costaría juguetes de ellos dos fíjate luciérnaga sí fue también una locura luciérnaga yo la escribí porque esa sala necesitaba presentar tres funciones para una subvención y fue un viernes y me dijeron no es que no vamos a poder presentarla tenemos que presentar el martes pero se surgió en una charla y digo ¿qué necesitan? dice pues una función más pero se nos cayó y digo bueno déjame que lo vea y le escribí luciérnaga en un fin de semana porque me poseyó Satán tenía tantas ganas de contar esa historia que no comí ni dormí en tres días fue maravilloso el viaje que me pegué escribiéndola a ver en tres días vamos a ser sinceros la escribí sí luego por supuesto eso tiene muchísimo trabajo claro hay un trabajo previo para presentar y eso y le dije mira presenta esta función así tienes tres y que ojalá te den la subvención digo toma aquí tienes mi función maravilloso y entonces la produjeron y bueno fue un viaje precioso con Isa Villagrán y que sí ese fue un elenco precioso y Jaime Reynos la verdad es que fue un viajazo de luciérnagas también estuvo mucho tiempo viajazo viajazo hasta llegar adentro fíjate porque como directora y dramaturga pues ha estado en Jaya de Río Seguro tango frontera en el que había esta música en vivo que escuchamos de fondo de hecho una maravilla que fue en el teatro del barrio y esto de poner música también en vivo dentro de una obra todo lo que conlleva es complicado esto no se hace tampoco esto sí que no se tuvo que hacer en tres días Carolina a ver eso fue un trabajo para todos muy con mucho esfuerzo mucho esfuerzo mucho esfuerzo porque fue a contrarreloj como todo en el teatro ¿tú te crees? sí después las cosas salen y dices pero ¿cómo pudimos? ¿cómo ha salido? no lo sé pero estaba Mona Pelay grandísima cantante Silvia Fuentes maravillosa bailarina de tango Claudio González John también Agus Ruiz que es que es un Agustín también argentino cordobés 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 del interior cordobés sí Agustín es un cielo un grandísimo actor jovencito que ojalá le den más pista porque le promete mucho también y Carlos Martos que toca el piano que te improvisa que se cuelga de un de una soga llena de zapatos bueno fue realmente nos juntamos amigos aprovechando que había gente tan valiosa como Claudio González que es el Julio Boca del Tango que estaba en Madrid y lo explotamos dijimos somos amigos vamos a abusar ¿no? de la confianza pero qué bueno pero qué bueno tener amigos así o sea fíjate y antes hablabas del teatro español también me venía yo uno más ¿no? porque Carolina como dramaturga estuvo con este texto dirección de también hablaba antes de ella de Karma Portacelli en cuanto a la a la programación ¿no? de Juguetes Rotos y representado ese texto ni más ni menos que por Pepe Villuela en el teatro español nuevamente esto fue anterior ¿sientes más responsabilidad porque antes hablábamos como te decía de Juguetes Rotos en el español es decir ¿te genera más respeto que lo que hayas escrito pues se vea en un gran teatro como ese o el María Guerrero? ¿no Carolina? no honestamente no yo tengo el mismo compromiso me genera respeto siempre poner un un texto delante de una persona que me está regalando tiempo sí me genera mucho respeto un respeto que por supuesto pues tiene Carolina no solo en los grandes teatros en los pequeños medianos en todos los escenarios si yo no lo digo lo aseveran revistas especializadas como Godot que eres una de las principales dramaturgas de lengua contemporánea ¿cómo te tomas esto? como un cumplido vamos no será para tanto o sea te lo mandé a mi mamá para que lo lea para que vea que no me fue tan mal pues oye creo que no me fue tan mal cuando me vine hace 20 años ¿no? por aquí no pobre los padres sufrimos ahora que soy mamá sufro también digo ay qué futuro les espero bueno me parece bonito que te incluyan en una lista igual esas son las cosas que uno no se espera igual las listas son como listas ¿no? digo bueno agradezco el cumplido me parece bonito pero hay muchísima gente muy valiosa que no parece ninguna lista también eso es efectivamente porque hay gran parte de la profesión que oye pues o bien no ha podido trabajar de esto o bien pues no puede ver efectivamente esos sueños o esos textos que han escrito cumplidos y encima de un escenario si me permites ahora viajamos a la primavera de 2019 y llega a tus manos un texto de María Teresa León que diriges en la sala Mirador a este respecto bueno aprovecho para decirte que ha habido alguien más que ha querido dejarte un mensaje la escuchamos bueno señor Carolina amiga directora hermana de vida compañera como decir como sos para mí la forma que tengo mejor de escribirte hay un premio que amo de la Argentina un premio entrañable que se llama Maestros de Vida y no lo da la gente de cine ni de los festivales ni de las alfombras rojas lo dan de verdad los maestros y cada año reconocen a lo que para ellos son maestros de vida para mí siempre ha sido un premio entrañable y me imagino un día las dos viejitas dentro de unos años y tú recibiendo algo así ese hermosísimo premio por toda tu maestría de vida por todo lo que nos enseñas y me imagino también yo ya como una pasa y entregándotelo en mano y agradeciéndote todo lo que me ayudas y enseñas cada día besito en efecto se trata de Susana Hornos a quien diriges en ese texto escrito por Susana que aborda la figura de María Teresa León mujer de Rafael Alberti ¿qué supone para ti Susana y cómo es trabajar con ella? bueno es que me preguntas unas cosas Dios mío y siempre nos decían es que se tienen que conocer es más rodé con su marido con Federico Lupi y entonces digo bueno claro nos tenemos que conocer y nos íbamos como cruzando y el día que nos conocimos vino a ver Juguetes Rotos Federico ya no estaba entre nosotros y fue una gran sorpresa verla y seguidamente se vino esa charla ya estaba pasando por el inicio de un duelo muy difícil como perder a tu compañero de vida y cuando me vino y me dijo mira este es el texto y es de María Teresa León yo casi me desmayo porque esa señora es la la gran prosa del siglo XX le llamaban y era la gran desconocida bajo el ala de Rafael Alberti como tantas mujeres y yo pensaba que Susana sí tenía mucho reconocimiento pero también estar al lado de alguien así hace que de alguna forma tengas esa sombra digo que es significativo que estemos aquí las tres mujeres María Teresa y yo y hemos descubierto que además hemos vivido en la misma calle en Buenos Aires en distintos años ¿qué te parece? eso es una casualidad maravillosa porque lo digo para quien no lo sepa María Teresa tuvo Alberti Susana Federico Lupe como bien ha dicho y tu actriz tanulló como pareja y es una maravilla por supuesto no solo esa dupla sino también el tener presente Alberti y la figura de María Teresa y yo creo que tuvo que ser mágico y de hecho he visto imágenes de la primera representación que hubo de ese abrazo que os dabais y tuvo que ser muy emocionante Sí porque aparte también no olvidemos que apostar vuelvo a lo mismo y subrayo mucho porque es gente muy valiente la que saca dinero de su bolsillo para poner en tierra y debo decir que yo me siento muy responsable de esto porque esa obra no fue a verla casi ningún programador fue imposible que la gente vaya a verla y es una obra fantástica hay una escenografía y una instalación artística firmada por Alessio Meloni que también hace la de Juguetes Rotos si no me equivoco Alessio ya conmigo para siempre Alessio es un gran artista también un grandísimo artista Bueno es que Alessio lo hemos tenido presente si hablamos de teatro llevamos 28 pues imagínate en casi todas las charlas Carolina y es una profesionalidad y una maravilla y sobre todo una atención al detalle que es que es una barbaridad y un lujo el tenerlo en vuestros trabajos es un lujo tener Alessio yo siempre lo pongo de ejemplo y además te voy a decir algo es un excelente compañero que yo me vais a perdonar pero es una cosa que voy a destacar para siempre a mí no me importa si tú haces una luz maravillosa o un vestuario o un tal y luego no eres buen compañero es una de las cosas unas condiciones sin ecuanón para formar equipo siempre voy a formar equipo con gente muy buena gente fíjate y normal ser posible normal lo que se entiende y Alessio cumple todos esos requisitos y encima es un grandísimo en su área así que fíjate que lujo lo que ha hecho con María Teresa una escenografía tocamos un tema tan difícil como el Alzheimer que decíamos para mí es quedarse en blanco Alessio el Alzheimer es hacer aguas es quedarte en blanco es un naufragio un naufragio emocional también y un spoiler de vida porque es algo que nos puede suceder por supuesto cuando cumplamos más edad y entonces es algo bueno sobrecogedor cuanto menos puede ser la palabra fíjate que estaba porque habitualmente antes de las entrevistas solemos escoger unas imágenes ¿vale? del entrevistado y hay una de ellas que es una secuencia que tienes junto a Tristán en la que le miras porque Carolina ha trabajado también y bien en cine o televisión y fíjate que hace 5 años pues entrevistábamos aquí en Periscope porque antes estábamos en esa red social y entrevistamos a Tristán Ulloa en el estreno del musical de Miguel de Molina que interpreta Ángel Ruiz allí también allí también fíjate las cosas de la vida pues que estuvo Verónica Forqué a la que vamos a recordar porque nos hablaba nos hablaba así entonces de la respiración Es una obra preciosa alegre y muy divertida y muy llena de dolor y con muchas lágrimas y muy poética es preciosa es una obra de Alfredo Santón preciosa y estamos dando vueltas Qué pasión a la hora de narrar pues lo que le gustaba lo que hacía que era el teatro y qué tristeza pues tan grande el perderla no sé cómo encajaste en la noticia Carolina Pues muy mal la verdad ayer fui a despedirla duré exactamente ni un minuto ahí adentro porque ella ya no estaba ahí pero era bonito despedirla en ese teatro donde tantos vinos nos hemos tomado las dos mano a mano luego de sus funciones o cuando nos venía a ver Verónica bueno representa una grandísima figura de este país grandísima actriz de cine de teatro televisión y últimamente ella no estaba pasando una buena época hay que darle espacio a las enfermedades mentales tanto cuesta hablar incluso desde la política de los presupuestos que hay que apartar para que la salud pública tenga un espacio para atender a tanta gente que está mal y post pandemia ni te cuento justamente ahora estoy trabajando con un grupo precioso de chavales muy jóvenes estoy siendo profe de ellos en la escuela de Raquel Pérez que voy a dar clases allí y a mí digo no me gusta darte un texto para que lo aprendas quiero que el texto salga de ti entonces hemos hecho una escucha grupal de las necesidades que teníamos de contar dónde estábamos parados delante de qué y qué teníamos dentro qué necesitábamos sacar fuera y han salido curiosamente las enfermedades mentales entonces estamos trabajando con mucha conciencia este tema desde el respeto pero también para darle un espacio desde nuestra trinchera que es el teatro es importante y es importante ayudar y dejarse ayudar es un mal que nos aqueja a todos y tenemos que sacarlo decía la negra Sosa hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se muera y a Verónica se le murió la vida adentro eso es lo que ha pasado la hemos dejado morir pues qué bonito digo lo que decías de enseñarle por supuesto a esas nuevas generaciones o transmitirles por supuesto ese mensaje y bueno no vamos a ponernos tristes hablabas de Raquel Pérez oye pues nos ha querido dejar también un mensaje la escuchamos hola Carolina Román mujer hermosa y talentosa soy muy afortunada de tenerte cerca este año y ojalá que en un futuro sigamos trabajando juntas tanto dentro como fuera de la escuela te mando un besazo enorme que bonito sentirte tan querida por compañeras de profesión grandes mujeres me acompañan siempre Raquel es otra de las potentes abrir una escuela tiene un mérito tiene un mérito enorme enorme abrir una escuela ponerte al frente me consta que se ha dejado la vida tú no sabes qué feliz voy yo los lunes, martes y miércoles a la escuela porque es un espacio que ella me ha brindado para desarrollar esto que tanto me gusta y no sabía que me gustaba tanto que era enseñar enseñar o sea enseñar lo que sé no porque yo sea la gran maestra desde donde yo sé desde donde estoy y Raquel yo la miro digo pero esta tipa otra valiente yo me rodeo de tremendas como dice Dorín yo me rodeo de mujeres esta es otra tremenda y grandísima luchadora artista ahora canta sí esta semana tiene un concierto paso como dicen en argentina el chivo el chivo es la publicidad soterrada sí porque ella canta tiene una banda tiene teatro su gira con Nacho Guerrero por cierto dirigida por Susana Hornos el caparazón de la tortuga de Inasividal y también ella se pone al hombro todo y va yo sí que soy afortunada Raquel Pérez maravilloso bueno además he querido rescatar otro vídeo de hace cinco años también que hablábamos fíjate con Inma Cuesta en Periscope presentaba Capitán Koblik film que protagoniza con Ricardo Darín y nos contaba esto bueno pues he trabajado con Carolina Román que es una actriz de Formosa del interior y nada pues con ella grabándola ella escuchándola imitándola y luego la verdad es que hola de Sevilla y luego pues Ricardo me ayudó muchísimo la verdad y bueno y estuve trabajando trabajo contigo el tema del acento Inma Cuesta es complicado cuánto tiempo puede llevar modular el acento de una española al argentino Carolina ay Inma qué linda mira es muy personal yo soy coach también de actores y coach de acento es muy personal el proceso yo tengo que tener una entrevista primero ver trabajos previos ver qué más porque es una cuestión de oído y después si el oído está regulero de mucho trabajo porque date cuenta que yo trabajo el triángulo vocálico que se llama es un triangulito que tenemos dentro de la cavidad bucal que conforman el paladar la manera de poner la lengua y cómo escapó el sonido los dientes había una e que yo le decía la e en argentina es una e sonriente como uno sonríe pone la e aquí la e tiene forma de o tienes que poner la boca como para decir o pero dices e es curioso trabajar y he visto trabajos muy bonitos también trabajé con Javier Godino el tema del acento y y es es música es oído es es jugar es jugar bajo presión no se puede hacer nada entonces sentarse y y jugar mucho personajes que siempre has querido hacer y nunca te han dejado eso también es muy bonito con otro acento música oído y jugar que bonito pues vamos concluyendo porque en todas las charlas rescatamos un fragmento de la tertulia anterior y en la última tuvimos a la actriz de musicales Munsa Rius y esto nos hablaba del sacrificio en su vida mientras interpretaba Folies en el teatro español una etapa maravillosa la escuchamos fue maravilloso pero yo en aquel momento estaba muy añorada de mis hijos eran muy pequeñitos y me costaba mucho dejarlos aquí en Barcelona y cuando la primera vez Little Night Music que tenía que ir de gira sustituyendo a Mónica López sustituyendo a Mónica López para hacer de Condesa también le dije que no porque es que es que Joan tenía un año no tenía ni un año ya no nos lo llevamos de gira que esto los bebés se adaptan y yo lo veía como una montaña no, no, no no me atreví no me atreví Mónica hablaba de sus hijos hace años Carolina también es madre ¿cómo compaginas quiero decir la vida profesional con los hijos? es complicado ¿no? sí es complicado pero les ha tocado a sus padres titiriteros aún así aún así nosotros tenemos un almanaque un calendario pegado en la cocina con colores donde mamá viene mamás papá se va papá llega aquí estamos todos juntos este día o sea porque ellos tienen que visualizar qué mes les espera y yo tengo el premio Max de mi vida Max Ulloa soy afortunada de tener este hijo un hijo tan luminoso sensible inteligentísimo hasta decir basta especial solidario empático bueno no seguiría pero oye ¿cómo llevas esto de que empiece ahí que se vaya a dedicar o quiera dedicarse también a esto Carolina? bueno me parece que está muy bien es lo que él quiere así sea después atornillador de tornillos lo que le dé la gana lo que le dé la gana yo lo que quiero es que él sea feliz y que se desarrolle en lo que él quiera tiene mucho talento Max es una persona realmente especial y y va a lograr todo lo que quiera para mí es un es un pequeño artista pero es un grande Max es un gran artista y ojalá que quiera dedicarse siempre a esto la verdad porque se le da muy bien yo sufriré como madre que soy suya porque sí pero ¿quién nos dice que siendo odontólogo nos va mejor? claro efectivamente y además tiene un buen ejemplo que es el de su madre que ha sido muy polifacética entonces que efectivamente aquí no se nos caen los anillos por dedicarnos en cualquier momento a cualquier cosa pero para nada si la vida es preciosa por eso yo he puesto mira he sido maestra coctelera sin serlo tú sabes lo feliz que fui yo mintiendo que sabía hacer cócteles y atendiendo la vez qué maravilla necesitaba trabajar y me dijo pero eres maestra coctelera digo sí pero necesito que me enseñes cómo tú haces tus cócteles porque tus clientes si no se van a ir a otro bar y entonces tenía yo un poemario de Gastón Vaquero que llevaba que era un libro gordo iba apuntando las recetas allí y las iba guardando dentro así que ahora te está a hacer un martini puede iluminar una escena y escribirte algo efectivamente porque bueno fíjate hace una hora es que hace una hora publicaba en Twitter Antonio Rojano Rojanillo decía mi mejor consejo para ser dramaturgo y vivir del teatro dos puntos hereda bien o sácate una oposición pues al final es que es eso pues oye en tu vida tu pasión pues si es ser dramaturgo dramaturgo y vivir del teatro es luchar por ello pero no por ello no poder dedicarte a otras cosas pues ya sí que acabamos antes hablábamos de los Max como te decía Juguetes Rotos tuvo seis candidaturas a los Max y premios Unión de Actores Aige entre otros ¿cómo llevas tú lo de los premios y si crees que ha tenido esta obra el suficiente reconocimiento? Sí ha tenido mucho reconocimiento me parece que se han reconocido como mejor obra se ha reconocido bueno fíjate mis dos actores hiper premiados los dos además Exaequo que es como que no podemos decidir por uno o por otro pues los dos eso para mí es un premiazo y el premio sigue trabajando ahora seguimos de gira Sí este fin de semana en Granada en Granada no hay que perder mi tierra bonita mi tierra amada amo Granada porque a mí se me ocurre que ahí me encuentro con Lorca a solas aunque él no lo sepa me parece un regalo seguir trabajando dadas las épocas los tiempos lo difícil que está todo en plena pandemia pos pandemia todavía estamos en ello y girar es un regalo volvemos a México volvemos a México ahora bueno el año que viene y también nos vamos a Bogotá entonces vamos a ojalá extendamos la gira para Sudamérica para más sitios pero seguimos seguimos recibiendo regalos y seguimos sintiéndonos afortunados y última pregunta Carolina futuros proyectos ay qué tema mira estoy intentando que alguien me reciba en el teatro en cualquiera de los teatros no hay manera tengo tengo un proyecto amado que se llama Amaeru es un proyecto que habla del no como del cuidado de una persona hacia otra son dos actores maravillosos José Cobrana y Omar Caliquio dos actores argentinos estupendos y estamos intentándolo a ver si tenemos suerte y alguien no sabe Carolina yo una sugerencia Timbre 4 ha desembarcado aquí en España Claudio hola Claudio pero Claudio tiene una escuela otro valiente que viene por la escuela yo hablo de gente que pueda producir y pueda poner este proyecto en pie y que nos ayude porque las sensaciones de siempre estar empezando de cero entonces bueno aquí hago un llamamiento yo por mí que no quede tengo varios proyectos en cartera pero ese sería mi próximo proyecto y estoy deseando estoy deseando que así sea y también bueno por otro lado estoy escribiendo dos series que también andan por ahí y y voy a ver bueno también escribiendo otra cosa de teatro bueno vamos aquí por trabajar que no quede la próxima de Nacho Guerrero es que la produce Rocambolescas también es una función ya escrita también ojalá pues bueno con ese deseo nos quedamos por supuesto que vea la luz no solo ese proyecto del que nos ha hablado sino los demás Carolina ha sido un placer pues compartir este viaje escénico contigo y por supuesto los mejores deseos y que ojalá pues bueno este encuentro te haya servido para reflexionar del cariño como has podido constatar de tus compañeros y ojalá pues por supuesto no solo disfrutarte encima del escenario muchos años más sino poder pues visualizar esos textos tan bonitos que escribes Carolina oye muchísimas gracias sabes que nunca me habían hecho una entrevista estoy fascinada no sé qué tiempo llevamos pero es increíble todo lo que todo por donde me has hecho viajar te agradezco mucho esta mañana este reconocimiento y este espacio para nada el reconocimiento es nuestro y el agradecimiento Carolina un fuerte abrazo cuídate muchísimas gracias igualmente que te mando un beso gigante que nos encontremos por ahí hasta siempre un beso enorme hasta siempre gracias 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 por ver el video.